Y la ocupación hotelera en la ciudad no ha superado el 22%. Los empresarios aseguran que los paros y los hechos vandálicos han sido más dañinos que la pandemia y que la incertidumbre que ha generado el caos motivó la cancelación definitiva de reservas. Cotelco Bogotá aseguró que se perdieron oportunidades de alojamiento y de eventos, de tal manera que volvieron a retroceder. La angustia es permanente porque si no hay generación de ingresos, no es posible recuperar los empleos que se han perdido. De hecho, dentro de nuestros hoteles afiliados hemos perdido 550 habitaciones para siempre en la ciudad. Son negocios que no se van a volver a recuperar, establecimientos que no vuelven a iniciar operaciones en Bogotá. Asegura el gremio que se requiere la tranquilidad en los ciudadanos. La verdad es que nosotros esperamos que los hechos vandálicos cesen definitivamente para poder recuperar la confianza y activar la demanda. Los hoteles manifiestan que la reactivación se da principalmente por el mercado local. En una etapa posterior con el mercado internacional y a los pocos visitantes de otros países, los desórdenes y la imagen que dan de la ciudad los afecta seriamente. Nosotros somos altamente demandantes de mano de obra de jóvenes justamente y de madres, cabeza de familia. Entonces, todas estas cosas, ya la gente estaba regresando a los hoteles, ya había más talento humano reactivando, reanudando los contratos laborales y arrancó esto que, en verdad te digo, que hizo más daño estos dos últimos meses, han hecho más daño a la hotelería que el que hicieron 14 meses de pandemia. Al verse afectada la hotelería, otros sectores disminuyen producción, ventas y empleos.